A medida que aumentan los llamados de prominentes legisladores demócratas para que el presidente Joe Biden abandone la campaña presidencial, el mandatario, quien se recupera de COVID en su residencia en Delaware, aprovechó el discurso de aceptación de Donald Trump para dejar claro que su carrera por la reelección continúa. La oscura visión de Donald Trump para el futuro no es lo que somos nosotros, los estadounidenses. Juntos, como partido y como país, podemos derrotarlo y lo derrotaremos en las urnas. Espero volver a la campaña la próxima semana para seguir exponiendo la amenaza de la agenda del proyecto 2025 de Donald Trump. La preocupación para los legisladores demócratas aumentó después de que se diera a conocer que los donantes que contribuyen a sus campañas estarían frenando sus donaciones a Biden y también a candidatos al Congreso. Por lo que tengo entendido, la conversación hasta ahora es realmente sobre pragmatismo. Piensan que Joe Biden no puede ganar y piensan que Joe Biden parece ser demasiado mayor, lo sea o no. Entonces, en gran medida es una cuestión de pragmatismo y creo que presentarán argumentos pragmáticos que digan que este es nuestro mejor caso para seguir adelante. Ya son más de 30 legisladores demócratas, además de celebridades, han enviado cartas a la Casa Blanca donde agradecen su labor y reconocen sus éxitos mientras también le piden su salida. La decisión todavía está en gran medida en manos de Joe Biden porque ha ganado todas las primarias y tiene un número abrumador de delegados. Pero de abrirse el proceso, cualquier demócrata podría buscar la nominación, explicó a la Voz de América, John Frontier, analista del Centro de Estudios American Enterprise Institute. Políticamente, mucha gente cree que podría haber algunas negociaciones. Si Joe Biden decidiera hacerse a un lado, tal vez al menos podríamos alentar, respaldar o intentar establecer una forma en que la vicepresidenta Harris pueda ser la nominada, pero no hay una garantía absoluta. Pero por ahora, todo es especulación. En este punto no tenemos idea. La primera dama, Jill Biden, canceló un evento de campaña este fin de semana en Michigan mientras Donald Trump estará en un mitin político en ese mismo estado junto a su compañero de fórmula, J.D. Vance. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.